El Instituto de Cultura de Baja California en Rosarito continúa con su campamento de verano, en donde 27 niños han podido experimentar con diferentes talleres, todos enfocados a las bellas artes. La verdad que muy contentos, ya es tradicional hacer este campamento que es enfocado a lo que es la música, la danza, el teatro, y pues también estamos implementando lo que es la ecología y pues el tema que manejamos en esta ocasión fue haz lo imposible posible con el arte y la cultura. Las actividades varían día con día, este viernes finalizan y esperan continuar con la estimulación temprana a través de las bellas artes. Así es, todos los niños se divirtieron bastante ahí bailando, están preparados para sus papás al cierre de lo que es el campamento de verano. El campamento de verano, una pieza musical de danza, también van a cantar unas piezas de perales, también artes plásticas, hicieron ahí varias manualidades y sobre todo aprendieron mucho y se llevan un buen, ahora sí ese despertar para los niños lo que es la cultura y el arte y por muchos que están aquí, que estén interesados en continuar en esta disciplina. Los padres de familia podrán disfrutar de la exposición de sus hijos como parte de una ceremonia de clausura y un estímulo para el próximo campamento de verano. Ese es día viernes, el día viernes ya terminamos, el 29 ya hacemos el cierre, presentación de todo lo que estuvieron trabajando durante esas cuatro semanas. Los papás vengan y vean. Así es, y el último un convivio, el jueves vamos al Museo del Trompo a llevarlos a un paseo y ya se termina el viernes. Es así como el Instituto de Cultura en Rosarito se suma a los talleres dedicados a desarrollar la sensibilidad en niños de diferentes edades. Para Hola Californias, Ada Mitre.